Hemos mandado cartas al presidente de la república, Luis García Catacora, a la ministra de la presidencia y a otros para que ellos también auxilien, ayuden y podamos sentarnos a solicitud de las 15 alcaldías de Santa Cruz, las 14 de Norte Integrado y una y la otra de Santa Cruz de la Sierra y que en esta reunión del 2 de julio se le envió una carta de solicitud de reunión al presidente de la república en carácter de emergencia. Estamos en las vísperas de iniciar una época lluvia, estamos con el cambio climático que a cualquier hora puede llover, mismo en época seca. No hubo respuesta, al contrario, nos sorprendió dos reuniones muy puntuales, una la presencia del 22 de junio del Ministerio del Medio Ambiente y Agua con estas tres centrales, donde en su momento estos amenazaron bloquear y parece que por esa razón corrieron hasta allá. Por otro lado, nos sorprende que ayer el mismo ministro y sus técnicos conversaron con estas tres centrales nuevamente sin invitar a los 15 alcaldes que le mandaron la carta, la nota, porque el Norte Integrado representa la seguridad alimentaria nacional, representa áreas productivas, representa áreas que contribuyen al PIB, que contribuyen a las exportaciones. Entonces entiendo que estamos enviando nuevamente más una nota al presidente Arce para que se haga presente, para que corresponda a la voluntad de 15 alcaldes en el tratamiento prioritario de esta situación. Incumplimiento de deberes se está dando, indiferencia se está dando. Le dieron importancia al occidente, donde las inversiones que hicieron representó 90% y a Santa Cruz 5%. Le aguardamos que el presidente envíe un representante o él le dé una satisfacción a sus alcaldes, a su pueblo, al Norte Integrado, a Santa Cruz de la Sierra, para que esta situación de vez se defina.